Narcotraficantes del cártel de Sinaloa, CDS, se mostraron en redes sociales mientras hacían rondines a bordo de trocas, camionetas, en el municipio de Puerto Lobos en el estado de Sonora en México. Ante hecho, usuarios que suelen denunciar las fechorías de la delincuencia organizada cuestionaron a las autoridades de cómo no se dan cuenta de la presencia de los criminales y se pasean a plena luz del día con total impunidad. Y es que además sus rondines lo hacen en varios convoys, en camionetas en ocasiones blindadas de manera artesanal, fuertemente armados y con ropa táctica. La escena fue captada en un lugar que se ubica a solo unas millas de camino del municipio de Caborca, en donde horas antes, sicarios del crimen organizado se enfrentaron por casi un día, lo que dejó como saldo una gasolinera, casas y varios automóviles incendiados. El blog del narco. Arroba mundonarco.com Video, sicarios del cártel de Sinaloa se exhiben fuertemente armados patrullando calles de Sonora. Video insertado. 86. 10-2, 23 de junio de 2020. Información y privacidad de Twitter Ads. Ver los otros tweets del blog del narco. En esa ocasión, también por medio de videos difundidos en redes sociales, se mostró a un largo convoy de hombres armados que circularon en sentido contrario por la calle Sexta en Caborca y minutos después se desató la violencia. Inclusive denunciaron que habitantes del municipio solicitaron la intervención de elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, pero que no llegaron en los momentos más violentos, además que su arribo fue horas después de lo ocurrido. Más información en el blog del narco.com.